Hago Ibarra Vele, 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 vele Sufre si te duele Y que, yo me da ni boca Su do en sí, Harrison Anoto dos palos, otros un rondale Esa mulata a mí me la aplico Esa mulata se me fue pa' dos Esa mulata a mí me cautivo Cuando en la cama conmigo cerró Esa mulata a mí ya me enganchó Esa mulata a mí me tocó Esa mulata a mí me enamoró Pero me encuentro a decirle que no por eso Mami, tú me estás haciendo rugería Eso es rugería Porque yo pienso en ti todos los días Ay, rugería Eso es rugería Eso es rugería Porque eso que me hiciste no se olvida Que la capita lo caiga Mami, tú me estás haciendo rugería Eso es rugería Porque yo pienso en ti todos los días Ay, rugería Eso es rugería Porque eso que me hiciste no se olvida Contigo se invitaron los papeles Se inventaron los ojones Haciendo algo y no es normal Con este sentimiento Nadie puede Con mucho que lo disimule Lo puede aparentar Y es que tú tienes acto Que a mí me calienta Tú tienes fesbo y en cámara lenta Con más que yo te pienso no me da la cuenta Mira que lo intento Tú no me comentas Que si yo soy el tuyo que te revienta Tú eres la mía la que mi cuerpo alimenta Con tu movimiento que me complementa Tú tienes paleto Pa' que yo lo sienta Mami, tú me estás haciendo brujería Porque yo pienso en ti todos los días Ay, rugería Eso es rugería Eso es rugería Porque eso que me hiciste no se olvida Que tú te lo traes Ey, te huére, huére Y te abasugo Y te huére, huére Tú me tienes corriendo por los portales Qué mala tú eres Ey, ese boleto a mí me lo aplico Me lo hizo rico, me metió en el lepo Ey, ya me partió la tuente Ya me partió la tuente Dime que nada que hiciste con que me echaste De que fumas fue la que me trabajaste Que por más que quiero multiplicarte Apareces en mi vida por amor al arte Y más nunca buscaste, me lo prometí Pero si me llamas siempre voy por ti Todo lo que dijiste me lo creí Y llega a la conclusión que tú a mí A mí tú me estás haciendo brujería Tú me estás haciendo a mí Porque yo pienso en ti todos los días Ey, brujería Eso es brujería Eso es brujería Eso es brujería Porque esos que me hiciste no se olvida Ey, mi Danny Wonka Su-Dancey Wonka Ey, Peseta H-T-Q-N-E C-C-O-N-E Y te huele, huele Y te hago sujo Y te huele, huele Tú me tienes corriendo por los portales Qué mala tú eres Clásico Yo mi Danny Wonka Su-Dancey Eh Uh, 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 uh